¡Suscríbete al canal! Todos esos jóvenes que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí. Ahí estaba el rostro del exacto. Recordamos como el hombre que nos devolvió la esperanza. ¿Cómo lo vamos a recordar? Me puse re triste cuando nos llamó mi suegra para contarnos que se había muerto Néstor y nos pusimos re tristes, muy tristes. Nunca me pasó eso con un político. Y decirles a esos jóvenes que tienen mucha más suerte que cuando él era joven, porque están en un país mucho, pero mucho mejor. En un país que no los abandonó, en un país que no los condenó ni los persiguió. Evidentemente lo que mostró el velatorio fue que hay varios miles, varios miles de jóvenes que se han enrolado en la cámpora, casi fanatizados por una prédica. Y es la situación que se daba en situaciones pre-revolucionarias. Por ejemplo, la república de Weimar, en Alemania, una república perfecta en los años 20, pero Hitler estaba montando a algunos miles de fanáticos, o Mussolini en Italia, ¿no? Cuando muere Kirchner nace este kirchnerismo para mí, que es esta juventud nueva. Y lo que ve en Brondona es, si estos pibes se organizan y se movilicen y militan, vamos a perder. Hay el peligro de que por un lado usted tenga un conjunto importante, pero minoritario a escala nacional, tremendamente fanatizado. Unas minorías casi militarizadas. Unas minorías casi militarizadas. Y del otro lado, gente que está, bueno, cada uno siguiendo su carrera, siguiendo su trabajo, gente normal, gente normal. Estamos acá también con Mercedes Arranz, que hay una imagen muy linda, que la vamos a ver ahora, que despidió a Kirchner. Ahí está la imagen, ahí estás con tu hija y estás vos. Esas niñas son de la juventud hitleriana, vos sabés. De las mini juventud. Podemos ver la imagen, claramente es un saludo hitleriano, sí. Claramente es un saludo hitleriano. Mirá, 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 por eso, con la pequeña Rusolera. No es la cuestión si estás de acuerdo o no con lo que escribe, sino que si existe o no. Escriben de un país que no existe. Morales, Solá y Brondona hablan de un país que no existe. La Nación, por Joaquín Morales Solá. Gestos que perfilan el futuro del gobierno. La escenografía del sepelio ayer dio las primeras muestras de que Cristina Kirchner se volcaría hacia los fundamentalistas. Sobraron las consignas sectarias. Morales, Solá y Brondona hablan de un país que no existe. Y me parece que eso ya los descalifica como interlocutores. Este le estaba montando a algunos miles de fanáticos. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungen und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir wir einst uns von Deutschland hoffen. Todos saben qué? Lo hemos hecho con mucho amor. Había un muchacho ahí que levantaba un cartel verde. Ese, qué lindo que es. El amor es mucho más importante que el odio. Porque el odio, el odio mata las almas. El odio no te deja querer. Y nosotros tenemos mucho amor para dar en cada cosa que estamos construyendo y en la que vamos a seguir construyendo para todos los argentinos. Hitler estaba montando a algunos miles de fanáticos. ¡Vamos! ¡Vamos! las grandes colones de nuestra movimiento hoy siguen por el gobierno de Alemania y por eso, ¡er fliegt euch las colones an! ¡Undo saben! Quería venir a clausurar esta maravilla que son los campeonatos Evita. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Siempre hasta la vida! ¡Vamos por la vida! ¡Vamos por la vida! Yo así... Val de... Como Cristina. Como Cristina. Cristina estaba montando algunos miles de fanáticos. Yo creo que la esperanza está con la vida, está con el amor. Está cuando vos no querés nada con la muerte. Cuando te das cuenta que la vida siempre le gana la muerte. Por eso, yo no creo en la muerte. Que él no está muerto. Nunca va a morir para su pueblo. Va a estar en todos lados. Su nombre, su forma. Su idea, su sonrisa. Sueño con serpientes. Con serpientes de mar. Con cierto mar hay de serpientes. Sueño yo. Largas transparentes. Y en sus barrigas llevan lo que pueda arrebatarle al amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. La madre ya parece una mayor. Oh, 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 oh. Con mucho más infierno en digestión Yo les voy a decir lo que dice la gente, lo que dice la gente, la calle Uno, es feo lo que voy a decir, que el cadáver no estaba en el cajón ¿Se dice eso? ¿Lo habrán escuchado o no? No me digan que no, por favor No, no lo queremos escuchar No, no, si yo, bueno Otra cosa, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso Como para que cupiera el cuerpo del presidente Es verdad, es feo, es desagradable hablar de una persona que ha desaparecido así Pero bueno, esto es televisión No quiero que hagan más comentarios tan desagradables Sobre mi hijo Daniel, que ya no está en este mundo Eso no se hace, señores A los seres que ya no están entre nosotros, hay que respetarlos Para los que están diciendo disparates, terminen con esto El cadáver no estaba en el cajón El cajón no era lo suficientemente largo, extenso Como para que cupiera el cuerpo del presidente Para los que están diciendo disparates, terminen con esto Ya la televisión ha llegado a puntos increíbles Es desagradable hablar de una persona que ha desaparecido así Pero bueno, esto es televisión Ya la televisión ha llegado a puntos increíbles Esto es televisión Me parece de muy mal gusto, de muy poco respeto por la gente Que está aún dolorida, que todavía sigue dolorida con la muerte de Kirchner Si está en el cajón, no está en el cajón Si es largo, si es corto ¿Cómo se va a emocionar si está pensando que el cajón está vacío? ¿Ustedes vieron cuando acariciaba el cajón? Era un gesto de amor, de cariño Era estoy aquí con vos, te acompaño Todos nos emocionamos muchísimo con esto Todos Yo también El cadáver no estaba en el cajón El cajón no era lo suficientemente largo ¿Ustedes vieron cuando acariciaba el cajón? Todos nos emocionamos muchísimo con esto Todos Yo también Hay que ser coherente, ¿no? Si yo voy a hacer una crítica respecto de algo No sé si me cabe la emoción La emoción me parece más un tema de marketing Una cosa más marketinera Pues seguramente entre su público debe haber un montón de kirchneristas, ¿no? Entonces ahora qué dibuja Fue muy doloroso ver tanta gente llorando Mucha juventud A mí me... Muchos dicen que les pagaron Algunos les habían pagado No, yo no veía para nada eso No se lo desconozco Por lo menos laburó de actriz, yo diría Este... En lugar de Susana Jiménez Que ni siquiera es capaz de leer un mensaje de condolencias de manera improvisada Yo no estaba acá, estaba en Estados Unidos Y cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que había muerto Kirchner, el expresidente Yo realmente no lo podía creer Eso es lo que pasa con la muerte súbdita La muerte súbdita no existe Con la muerte súbdita Seguí por televisión la enorme demostración de afecto popular durante su velatorio y su entierro No pudo ni siquiera decir espontáneamente la compañía de sentimiento No se le pedía más, fue una cuestión de humanidad No tuvo que leer confusamente ese texto Los argentinos somos discutidores pasionales y todo como era él Pero a la hora de una desgracia el pueblo se une y estamos como unidos Aunque no pensemos como pensaba él, no importa A Susana alguien, un productor le tiene que decir Susana, no podés leer un comunicado frío Preferíble decirle, preferíble un saludo cortito Quiero dedicarles este programa a la Presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner La verdad me encantó estar el otro día abrazándola Fue un día muy especial para todos los argentinos Bueno, se ha visto todo lo que pasó Y la gran cantidad de público que concurrió al velatorio de Néstor Kirchner Y la verdad me encantó sentirla Un abrazo que me emocionó muchísimo Y me encantó estar presente ahí Así que, nada, lo que le decimos todos Fuerza por la Argentina, fuerza Presidenta Así que un beso muy grande Y este programa va dedicado a ella Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos No lo van a olvidar Eso seguro Pido disculpas, la idea no era llorar Estoy... Yo nunca pensé que iba a movilizarme así por un político Son cosas de la tele que tienen que ver con el buen gusto Y no se puede, como me decían también recién Bueno, un saludo para aquí Ah, y vender tu revista Sí, que Dios ilumine a la Presidenta Bueno, a ver, ¿qué tengo que decir ahora? Ay, que son unas lindísimas ¡Ay, sí! Las flores que me mandaron del Grupo Q, mi revista ¡Mi revista! Una buena producción, lo hubiera dicho Susana Decir que estás muy dolida Vamos a un corte Y vamos a un corte Me tocó trabajar en diciembre del 2001 Allí en Plaza de Mayo, en Casa de Gobierno Y fue una de las cosas más tristes que me tocó vivir en mi vida Volví el miércoles pasado, a pocas horas de la muerte del ex Presidente Kirchner Pienso que entre las dos plazas son dos momentos históricos muy distintos Pasaron muchas cosas Muchas cosas cambiaron, de las cuales somos responsables todos los que aquí estamos Pero, sin lugar a dudas, también es responsable este hombre que hoy estamos despidiendo Es verdad, estoy de acuerdo Y bueno, de parte de toda la producción de Impacto Nueve Le mandamos un abrazo muy fuerte a la Presidenta Ay, nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos Una buena producción, lo hubiera dicho Vamos a un corte Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma Y la envenenó De mi piel Oh, oh 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 Gracias por ver el video.